¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Breath of the Wild Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Hemos vuelto a la ciudad de las Gerudo O de las Gerudo, como lo quieran pronunciar Es que en el capítulo pasado les decían Gerudo Porque si es cierto, no tienen la U intermedia Entonces, pues sí, realmente se pronuncia Gerudo Pero a mí se me hace más bonito decirles Gerudo No sé por qué Bueno, como sea, estoy aquí arriba Y todavía no me dicen nada Todavía no me sacan bronca porque me estoy brincando Así que antes de que me salgan con sus cosas de que ¡Ay! ¡Un hombre en la ciudad! Me voy a vestir de mujer y voy a entrar así feliz, miren Si me visto de mujer, ya no hay problema con que ande trepando en la parte de arriba ¿Por qué venimos a la ciudad de las Gerudo? Número uno, necesito flechas de fuego ¿Sí? Porque casi no tengo Se las voy a comprar todas a esta dama Esta dama en peligro Y estas flechas también se las voy a comprar todas Flechas explosivas no Porque esas definitivamente sí tengo muchísimas No me hacen falta para nada Tengo de sobra Pero bueno, lo que descubrimos en el capítulo pasado Es que este casco que está aquí, que es el casco del trueno Esta chica llamada Ryu, que es la reina, la matriarca de las Gerudo Me presta el casco para que yo lo utilice en lo que se me pegue la gana Pero solamente me pide que resuelva los problemas que hay aquí en la ciudad Este es el único requisito Resolverle sus problemas a todos Así que hay que buscar misiones secundarias Así como esta que está aquí Vean, dice ¿Y Brita? ¿Y Brita? ¿Dónde está Brita? A ver señora, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está? ¿Qué? No puede ser Así que Brita ¿Lo ha vuelto? Temo Que se fue a investigar el fósil colosal Que hay al sur Intenté detenerla, pero Está claro Que no lo intentaste con muchas ganas O estará aquí ahora O estaría aquí ahora Obviamente En todo caso Esa zona es la de Es el hogar de una moldora Y es peligrosísima A lo mejor Recapacitó en el último momento Y decidió que era mejor no ir Además En una zona extremadamente calurosa Así que Es una zona extremadamente calurosa Así que Sin el equipo adecuado No se puede sobrevivir Ya se murió Ya está chicharrada ¿Para qué vamos? ¿Para qué desperdiciamos fuerzas? Pero ¡Cabeza hueca! Esa vai Es tan distraída Que no reconocería el peligro Aunque lo estuviera En sus narices Parece mentira Que no la conozcas A estas alturas No hace ni dos días Que se fue a dar una vuelta Y acabó en las garras Del clan Giga Bueno Creo que Brita nunca cambiará Y ustedes tampoco Están bien mensas No logran entender Por qué siempre Acaba metida en problemas Busca En busca de Brita Ok En busca de la soldada Brita Parece que Que conversación tan extraña Y míralas Todas con cara de decepción Parece que Mi primer misión Es buscar a la tal Brita Pero según lo que dicen Estas chicas Es que En el camino Hay una cosa Llamada Moldora ¿Sí? Una bestia mitológica Una criatura ancestral Sinvergüenzona Que seguramente Es asesina La tormenta La tormenta no descansa Esta es otra misión secundaria Pero bueno Vamos por orden No vamos por orden Primero vamos a cumplir Con la misión Que nos acaban de dar Estas chicas Tenemos que buscar a Brita Y supongo que En el camino Nos encontraremos Con una Moldora ¿Qué es una Moldora? ¡Oh! Con que eso es una Moldora Todo tiene sentido ¡Ah! ¡Caramba! ¿Qué le pasa a esta cosa? Ok Un flechazo Y con eso ¿Le haré daño? ¿Le haré daño? A ver Una explosiva ¿No? Para ver ¿Qué tanto daño Le hacemos? Pues no aguanta mucho Tengo Teníamos Muchas expectativas Acerca de esta cosa Pero creo que No es tan Poderosa ¿Qué? ¿No cargó? ¿De veras? Ahí va Nah Ni siquiera carga bien Los cortes ¡Ándele! La cosa esa De Urbosa Sí sirvió Sí sirvió Para esta cochinada Ok Creo que me va a golpear Creo que me va a golpear ¡Eso! Un colazo Ya sabía Pero tengo bombas explosivas Bombas explosivas Flechas explosivas Pues claro Que las bombas explotan Epsilon Son flechas explosivas Corrijo Corrijo ¡Vamos! ¡Dale! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Uy! Ahora tengo que correr otra vez Y espera ¡Ahí viene! ¡Mírala! ¡Ahí viene! ¡La saco! ¡Oh! Se me rompió un arco Uno de mis arcos valiosísimos Acaba de destruirse Lo bueno es que tengo un montón Lo bueno es que tengo un montón de arcos repetidos Así que De eso creo que no hay problema ¡Vamos! ¡Vamos! Oye El poder de Urbosa Sí me ayudó muchísimo Le bajé Como la mitad de la vida Nada más con eso Nada más con el puro poder de Urbosa Le bajé como la mitad Muérete Cosa Ya Deja de estar saltando Como tlaconetes al lado ¡Wow! ¡Wow! Pero cuánta cosa buena Vísceras Vísceras de Moldora Tangalanga Langalanga Aleta de Moldora Muy bien Y aparte tenía copres en la panza ¿Por qué? Yo no sé Yo no sé Pero me sirve ¡Uy! Una lanza Esto ya no me sirve Lo voy a tirar a la basura ¡Oh! ¿Vieron que salió volando? ¡Órale! La katana esa Sale volando muy lejos ¡Qué buena onda! A ver aquí ¿Qué hay? Un arco real ¡Vaya! Recuperé el arco que había perdido ¡Muy bien! La situación con Moldora está resuelta Ahora falta ir por Brita El fósil de la ballena Brita debería estar por aquí en algún lado ¡Mira! ¡Brita! ¡Qué casualidad! ¡Qué fácil estuvo esto! ¡Mira! Una morsa jugando de pancita ¿No? ¡Qué feliz! ¡Qué felicidad vivir en el desierto! ¿Eres... ¿Eres una hada? ¿Un ser venido del cielo? Lo veo todo borroso Quizás haya llegado mi hora Ya no aguanto Voy a morir ¡Ay! Ojalá pudiese comerme un Durán Renovó por última vez Un Dur... Un Durán Renovó Mmm Un Durán Renovó Esta chica Cállate Daruk Esta chica está alucinando con Duranes Así que le voy a regalar uno De los tantos que tengo ¡Ay! Un espíritu emisorio ¡Ay! Un espíritu emisario de la diosa Antes de que me lleves contigo Me gustaría probar un último bocadito De Durán Renovó Ella dijo... Ah no Sí, es Durán Es que yo digo Durán Pero en realidad es Durán Como se llama la fruta Eh, yo siempre le cambio el nombre a las cosas ¡Increíble! ¡Me devolviste la vida! ¡Shaku Shaku! ¡Saku! ¡Saku Shaku! Oye A ti ya te he visto antes Pero... No sabía que fueses un boy En realidad Ya me parecías demasiado tosca Para ser una bailiana Pero no temas Tu secreto está a salvo conmigo Es lo menos que puedo hacer Después de que me hayas salvado ¡Ay! ¡Qué cansada estoy! Quiero que descansaré un rato más Y luego volveré a casa con mis compañeras Están preocupadas, ¿sabes? Andaban llorando Y llor... Ya te daban por muerta Ya hasta estaban planeando tu velorio ¿Eh? Así que la ciudadela ya está... Ya se enteraron de que me había escapado Mmm... Ay, ay, ay Sí... Sí, será mejor que me ponga en marcha ¡Nos vemos! ¡Saguru! ¡Saguru! Sí se pronuncia así, ¿no? ¡Saguru! 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 Algo por el estilo Ahora sí Ya se fue a su casa feliz y contenta ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me gusta resolver problemas Vamos a ver a quién más le ayudamos ¡Ay! Pobrecita niña Parece que está llorando ¿Qué tienes, niña? ¡Cuéntame! ¡Oh! Una purastera, Zaguota Estaba intentando hacer un huerto aquí para plantar Limpié la basura del terreno Quité todas las hierbas Preparé la tierra Me tomé muchas molestias y al final Resulta Resulta que toda esa basura El agua se llenó por completo de basura Y no puedo utilizarla ni para regar Adiós, huerto ¡Pobrecita niña! Falta de riego Misión secundaria ¿A qué basura se refiere? ¡Uuuh! Toda esta basura Parece un casca... ¡Ay! ¡Qué rico baño me estoy... ¡Tanto calor! ¡Mmm! ¡Qué rico baño! ¿Pero tanta cáscara de sandía? ¿De veras? ¿Quién estará haciendo esto? ¡Oye tú, puerca! Que dejes de estar de cochina Dice la niña Porque no la dejas regar el huerto Si puedes saber ¿Qué mosca te ha picado? Soy incapaz de comer Si no dejas de mirarme Lárgate de aquí Verás Hay una niña que trata de regar un huerto Y tondas de puerca Tirando cáscaras de sandía Por todos lados ¿Los desperdicios? ¿Qué les pasa? ¿Cómo dices? ¿Que una baile pequeña está en apuros? Mmm... ¿Y por qué me dices eso así de repente? Aquí cada quien es libre de hacer Lo que se le pegue su regalada gana ¿No, caray? Chihuahuas Es un país libre No me mires así Mira, entiendo el problema Pero si quieres resolverlo Tendrás que darme una cosita a cambio Mmm... Mmm... No estoy seguro, amiga No estoy seguro Soy hombre en realidad Y todo... Todo lo mío le pertenece a Zelda No te pienso dar nada de lo mío Me gustaría probar las frambuesas Ah, ok, ok, ok A esa cosita te referías Si me consigues alguna Dejaré de comer sandías Trato hecho No se diga más La frambuesa es un producto típico de las zonas nevadas Ya lo sé, muchacha Y de hecho Fíjate que traigo conmigo un montón ¿Nada más quieres 10? ¿Segura? ¿Segura que nada más quieres 10? Porque traigo como 70 Aquí las tienes todas ¿En serio? Sí, ándale Pero ya deja de estar de puerca ¡Qué sabor tan dulce! ¡No manches! ¡Qué rico sabe! Así que esta es la forma que tienen las frambuesas ¡Está buenísima! Y encima no tiene cáscara Creo que... Es la fruta más perfecta que he visto nunca Ya no tengo motivos para comer ninguna otra cosa Ah, mira Aunque te recomiendo que comas otras cosas Porque comer pura frambuesa Te puede provocar enfermedades, eh Ahora ya no necesito ninguna otra fruta Ahora me siento mal por tu amiga Me doy cuenta De lo desconsiderada Puerca y cochina que fui Ni modo Así es la vida ¡Otra misión más! ¡Cumplida! Gracias al poderoso héroe ¡Epsilon! Digo Link ¿La misión se actualizó o ya la cumplí? No, creo que la misión se actualizó Creo que tengo que volver con la niña A ver qué tal le fue con el riego La niña está justo allí delante Y si llego con ella Creo que la misión estará completada ¡Hola, niña! Ya estuvo, ya estuvo todo ¡Oye! No te lo... Ah, no Permítanme ¡Oye! ¡No te lo vas a creer! ¡Otra Bay a la que no conocía antes me ayudó a limpiar toda la basura! ¡El agua ya corre como antes! ¿Hablaste tú con ella, verdad? ¡Saku! La Bay me regaló alguna que otra sandía del oasis Y tú te mereces quedarte con una por lo menos ¡Ah, mira! ¡Qué buena niña! Es tan compartida Tan buena persona Y mi misión Está cumplida ¡Soy todo un héroe! Veamos si ya me quieren dar el casco ¡Hola! Ayudé a una loca y a una niña en apuros Ahora sí, dame el casco El casco del trueno todavía conserva parte del poder de Urbosa Si deseas acceder a tal poder Debes oír las preocupaciones Pero si ya lo hice ¡Qué caramba! A ver, vamos a buscar a alguien más Necesito ayuda A ver, amiga, dime Yo para eso estoy En realidad lo hago por conveniencia Pero a ver Platícame ¿Qué es lo que necesitas? ¡Sawok! Verás Hace mucho conocí al boe de mis sueños Y nos casamos Pensé que sería feliz en lo sucesivo Pero mi esposo Contrajo una enfermedad Que resulta muy difícil de curar ¡Changos! ¿No será el SIDA? El único antídoto conocido Es la víscera de Moldora Pero jamás lograré cazar a semejante criatura yo sola He pedido ayuda Pero nadie parece capaz de echarme una mano ¡Qué lástima! Todos son tan malas personas Pero claro No se puede esperar que alguien salga ilesa Ante la ferocidad De un tremendote animal Como una Moldora Aunque tampoco espero que alguien acceda A hacer una cosa así por mí ¡Ay! Justo cuando pensaba que ya podía dejar atrás la ciudadela Y ahora mi esposo cae en la cama Me lleva la cachetona Bueno ¿Moldora? Dice Sí, Moldora es una terrible bestia Ah, sí, ya peleé contra ella ¿Y sabes qué? Yo tengo la víscera Ten, te la regalo Para que cures a tu esposo Y ya te vayas de aquí Porque se ve que vives muy infeliz Aparte de que hace un calor de los mil carajos La gente de aquí Digo, no es para ofender a tu gente Pero no es muy amable que digamos Toma, llévatela Sé feliz Me saludas a tu marido Y cuéntale que yo fui el que le salvó la vida Ándale ¡Bien! Derrotar a Moldora Misión completada Adiós Adiós, amigo ¿Ya te vas? ¿Tan rápido? Bueno, eh Gracias Digo, de nada Mejor dicho, ¿no? De nada ¿Qué es esto? ¿Una escuela? Es como una especie de escuela Mira, hola ¿Cómo estás, señora? Sawuk Soy Yo soy Nasha La profesora ¿Te interesa asistir a alguna de mis clases? Durante el día Imparto un taller Que se llama Los BOE No son el enemigo Por las noches Imparto la clase de cocina Para el combate En mi casa Mmm Si crees que podría sacar provecho A alguna de ellas No dudes en avisarme Órale Qué buena onda O sea Crea como una cultura En las Geruda Para que se casen, ¿no? Para que no se queden solteronas Porque Si Alguien preguntó en los comentarios Si en esa ciudad Viven puras mujeres ¿Cómo caramba Se reproducen? ¿Cómo es que hay niñas Correteando por allí? Bueno Ya Ya vimos Acabamos de ver Que una de ellas Encontró al BOE De sus sueños Obviamente no es Gerudo Porque no hay Gerudos Hombres al parecer Están extintos ¡Mira! Ya le apareció un signo Significa que ya tengo el rayo ¿No? Tus actos de bondad Han llegado a mis oídos Lograste que la gente De mi tribu Volviera a sonreír Me gustaría darte las gracias En nombre de toda La tribu Gerudo Shaku ¡Saku! A partir de este momento Pasas a ser oficialmente Amigo de las Gerudo Y dado que nuestra obligación Es ayudar a un amigo Que esté en apuros Te concedemos Te cederemos Este tesoro sagrado Casco del trueno Tesoro sagrado De la tribu Gerudo ¡Qué barbaridad! Sé Sé que usarás el casco del trueno Sabiamente Y que lo aprovecharás Como nadie Sí Pero si se me pierde No me vayan a regañar Espero yo Que no se me pierda Digo Uno nunca sabe Soy descuidado La verdad Pero Pero no Yo confío en mí Y en que En que nada malo Le va a pasar al casquito Espero Yo de verdad Espero que nada malo Le pase al casquito Casi estoy seguro Aunque ya tenemos El casco del trueno Casi estoy seguro De que todavía Debe haber algo Por allí Que podemos hacer Ah Y nada mejor Que una sala De estar Para tomarse Un descanso ¿No? Hola ¿Cómo están amigas? No digan nada Pero al fin He podido conseguir La contraseña Para lo que ya saben ¿En serio? Aunque ese sitio Es un poco extraño ¿No te parece? A mí se me hace De lo más interesante Pues la contraseña es Espera ¿Tú? ¿Qué haces Metiéndote en nuestra conversación? Qué atrevimiento Qué loco Qué mal educado Largo de aquí Ahora mismo Ay pues Qué mala onda Yo venía en son de paz A compartir con ustedes A ver si me regalaba De su cerveza Esa que tiene ahí Y no me quieren dar Qué mala onda Qué malas personas Pero debe haber Alguna forma De escuchar esto Con que no me quieren decir Ya veremos Si no me dicen Ya veremos Ya veremos A ver desde aquí Qué rara era La valliliana De hace rato Está bien loca Sí Aparte parece Marimacha Se ve demasiado Corpulenta Para ser mujer Olvídate de ella Y cuéntanos Ah sí La contraseña Es CSG Rombito rojo Escuché sin querer A Shiny cuando la decía Así que seguro Que es esa Órale CSG Rombito Ah claro Como es el club secreto Gerudo Tiene sentido que sean Las iniciales Club secreto Gerudo Y el rombo ese Quién sabe Ok Tengo la contraseña Del club secreto Ahora el único problema es ¿En dónde está El dichoso club secreto? Club secreto Club secreto Club secreto Si aquí venden ropa Aquí debe estar el club ¿No? No puedes entrar ahí Lo siento Si formas parte del club Puedes entrar por la puerta de atrás No puedo entrar por enfrente Ok Puerta de atrás A ver Puerta de atrás Puerta de atrás Puerta de atrás Será por aquí Por donde están Las morsas Posiblemente Hola Hola Este Club secreto Hola Este no es Este no es Digo Me dijeron que por la puerta de atrás Pero supongo que no es esta ¿No? Puerta de atrás Puerta de atrás Puerta de atrás ¿Será esta la puerta de atrás? Examinar ¿Cuál es la primera letra de la contraseña? Es la C Ah ¿Qué letra sigue? La S Y después La G Y por último El rombito Bien Puedes entrar Ah Que bárbara Un club Muy secreto Misiones secundarias Mira nada más Hola Soy miembro Honorario del club secreto De lo que sea Hola Hola Esto es tan misterioso Esto es tan místico Tan secreto Nunca te había visto por aquí Supongo que de vez en cuando Es bueno tener caras nuevas En el local Todas tenemos nuestros secretillos Pero aquí no hacemos preguntas indiscretas Bienvenida al club Y gracias por la visita Gracias Que buena gente Que bueno es encontrar a alguien que no juzga Mira El club secreto Misión completada Y aquí venden ropa Mira esta está bien loca Un momento Esos artículos son especiales Su fabricación requiere un material Poco común La gema luminosa Si me traes unas ¿Cuántas? Haremos un trato Ah Y también necesitaré Cobrarte Una pequeña comisión Por ocuparme de todo Espero que no te importe Todavía de que te traigo las gemas Y me cobras comisión ¿No? A ver Me pide tres gemas Me pide otras tres gemas Y me pide otras tres gemas Y de este lado Tenemos una armadura Que es de las Gerudo Y se ve que está buena A ver me voy a comprar esta Que es más cara Esta es la más cara Creo que me voy a comprar esta primero Y si me sobra dinero Me compraré la otra Aunque según yo Creo que tengo Dinero Tengo cosas que puedo vender Más bien Tengo varias cosas Que podría vender Para conseguir más dinero Miren Por ejemplo Esta cuesta ochocientos Si me lo compro Me alcanza Ya no me alcanza para otro más Entonces Podría acercarme a esta tipa Y decirle Que si me compra algo No sea mala onda señora Cómpreme Cómpreme Yo soy buena persona Y venderle Algo caro No tengo nada caro La verdad Aquí no tengo nada Que valga mucho El elixir vigorizante Si vale un poco Pero creo que no hay Como los materiales Vean Tengo varias escamas De Cosas que no me sirven Como por ejemplo Escamas de farodra No me sirven estas Y son muy fáciles De conseguir Así que creo que Le puedo vender unas Ocho Si Tengo muchas Y en realidad No las ocupo tanto Y estas miren Son otras cuantas Pero Ya con eso me alcanza Creo que ya no hay necesidad De seguir vendiendo Más Con esto tengo suficiente Me lo llevo Gracias Y Me lo llevo Gracias Ah mira que bien Que bien Mi armadura De loco Ahora me la voy a poner Creo que es el momento Correcto para ponerme esto Mira que loco me veo Hola amiga No me llevo bien Con la claridad Con la claridad Hace años Que no veo La luz del sol Con razón Se nota Que esta bien oscuro Aquí eh Me voy a salir Del club secreto Changos Un boy Intenta colarse Dentro de las murallas Atrapenlo Me lleva Y todo por qué Nada más porque parezco Porque parezco luchador Parezco luchador Mira Soy El santo A partir de hoy Seré conocido como el santo Contra las momias Mira Tengo Como un traje de luchador Parezco salido De la triple A De la W Quien sabe que Muy bien Muy bien Soy todo un luchador Esta armadura Supongo que se puede mejorar Pero la que más me interesa probar Es esta Me da mucha resistencia Al calor Wow Esta si se ve bien Me dejan entrar con esta Creo que no eh Creo que no me dejan Entrar con esta No Ay pero si es de ustedes No sean malajen Por qué son así Por qué Por qué tienen que ser así Señora Portense amable Por eso no se casan eh Por eso no se casan Definitivamente Bueno como sea Hasta aquí voy a dejar El capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que se vayan Que vayan sucediendo En el canal Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Uy me gasté uno De los de De los de Esta urbosa Ni modo me gastaré el otro Nada más de puro coraje Sirve que se vuelven a cargar Desde el principio Y tengo otra vez Los tres Sí Es buen plan Es un buen plan No Creo Creo yo que es un buen plan Es hora de deslizarse En las dudas En las dunas De arena Uuuu Soy todo un experto En esto Todo un experto Ahora si me siento Más varonil Eso de andar con ropa de mujer Como que no Con esto ya me siento Mucho más Pero mucho más varonil Fosforina 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 Fosforina